Si me pillo esta página de runas, porque invocar a Eri es la mejor para personajes support que curen o pongan escuditos y esas mierdas, y a la par que jueguen agresivos como con la W a lo mejor en early, luego venda de maná para el tema de maná, evidentemente trascendencia de estas tres es la mejor, si vas support y tal, y luego estaba entre pirolaser y se avecina tormenta, pero luego en let game no es que hagamos mucho daño, nos interesa más hacer daño en early, y lo mejor para hacer daño en early es pirolaser y luego estas dos, porque son las típicas para todo personaje support que encima cura y esas mierdas, esta porque las curaciones y los escudos que le hacen son más potentes, que no vienen muy bien, y luego fuente de vida pues eso, porque si ralentizamos con la W por ejemplo, con la E, creo que también se ralentiza, o incluso con la Q, si es que, y con la ulti, que coño, con todas las habilidades, hacemos que luego los campeones que ataquen a ese personaje se curen, así que... Son las mejores runas para Nami support, y bueno, vamos a ver, que tal se nota, es arte guapo, que pasa gente, a ver, aquí estamos con Nami support, vamos a ver que tal chicos, las runas os las dejo en la descripción, como siempre, en un link, y bueno, veamos a ver que tal, nos subimos el W, W, ahora se la tiramos a Graves, en un momento, ahí, ahí, entre la cura y el escudito, No, maximizamos la W, ¿vale?, de ahí la E, Vale, uh, que guay, Ahí, ahí, ahí. Vale, el dominion, tío. Está bien, le quito bastante, había que aprovechar chicos. Intentar tirar la W al enemigo cerca, Uy, coño, ¿qué hacen tienen? Intentar tirarle la W al enemigo cerca, así rebota y oscura. Eso sí, me gustaría tirársela solo Solo a Matrix Ah, pringao Ahí está, que rebote Ahí me ha curado Oh, muchísimas gracias, Franco Muchísimas gracias por la honación, loco Un abrazo enorme ¿Qué coño tengo? Ah, y les marcas, mierda Claro, me pasa siempre que juego con Con Zoe En la partida anterior Jugué con ella y claro, le quité las marcas a la E Y yo dando la ley digo, ¿por qué no se pone, tío? Ve, ve, ve Toca pelotas, ¿eh? Aquí nuestro amigo Atix Bueno, me la he quedado yo, pero bueno, al menos Va, está muerto Venga ¡Vamos! ¡Que se muera! ¡No! ¡No! ¡Mierda! Bueno, ha estado bien, ha estado bien, ha estado bien Not bad Buena Ha estado bien, ha estado bien, mira Al menos me quedo yo una aquí y luego coma otra, así que Está bien Es que Orn aguanta muchísimo, tío Me gustaría haber pusado esto un poco, pero me da a mí que gundar Es que ya que estoy ahí, ya que esos minions se van a perder, al menos Me lo farmeo yo Y me voy con un poquito más de oro Eh, pues, pues, pues Sí, me voy a pillar la brisa, yo creo Mmm Yo creo que sí Me voy a pillar la brisa Vale, va, vamos así A ver si está bien ¿Para cuándo no abriendo caja? Muchísimas gracias, Franco, por la donación Joder, macho Muchísimas gracias, tío En serio, un abrazo enorme, cabrón ¿Y cuándo hago? ¿Para cuándo no abriendo caja? Pues no sabría decirte, tío La verdad, no sabría decirte La verdad es que tendré que ir haciendo uno Porque hace muchísimo que no hago ninguno Pero no sé Ya veré, ya veré Es que tampoco hay ninguna skin que me motive ahora mucho, mucho Hostia, vale, vale Se me ha ido ahí la pinza Oh, le pillé Y ahora la W Perfecto, bien Buah, está muerto Buenísima Yo sigo andando Sin darle básico Y ahora intento pillarle Bueno Va, venga, venga Perfecto Vamos con Mau No No me jodas No me jodas, tío Se ha quedado nada, tío Pero nada Qué asco, tío Bueno, lo que os quería decir Con lo que pasó con Figgs Le tiré la Q Y esperé a que bajase De la pompa Para tirarle la W Así le ralentizo Porque si le tiras la W Justo cuando está la pompa La ralentización es que no se aprovecha Vamos a darle esto Para que puse un poco más rápido Coño Joder, qué susto me ha dado Cabrón Tío, por si sigue No, vete, vete, vete Joder, no me esperaba el real Sí, el real jungla Ahora mis cojones Que no he mirado el jungla enemigo Di que sí Me salió Jair Parece por el follow, por cierto Spec Gemes y Lord Muchas gracias, chicos No me llega para esto Qué asco Ni para esto Joder, macho Qué asquito Bueno, vamos así Qué pena, macho Me habría gustado quedarme un poquito más en línea Pero estaba es real Y ya iba a llegar el ADC enemigo y tal Y tampoco es plan Pero como nos pillan Nos reventaban Gracias por el follow, Max Y muchas gracias por la suscripción, Esteban Joder, macho Lo alcance, coño Joder Y lo que me curo La hostia Parece que no Pero Ziggs Joder Entre el spam que tiene y el daño que hace Cabrón Vale, bien Va, le damos eso Le di, le di, le di, le di Ah, pringo No me No 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 me lo creo Vale, va Graves Vamos Graves Confío en ti No, qué mierda Por el rebote de W Quería curar a Cojmano Por si acaso, tío No vaya a ser que ahora le reviento Porque le queda gana de vida Y me he quedado yo la kill Qué mierda, tío Sorry Pero bueno Word ha sido de cojones Así que Salud a Joel Salud a Joel Graves La verdad es que podía haber venido Espero que no venga ahora real y no lo joda Porque si no Está gracioso esto Vale, al final vino menos mal Porque digo Si no Estamos jodidos Vale, perfecto Bien Vamos bien Vamos bastante bien Joder, qué frío tengo en los dedos Coño Tengo en la hoja Saludo, gato Saludo, bien Saludo, coso Lol Yo solo vine por el supecha Por eso ahora me voy Joder, flanco Pues muchas gracias, loco Se agradece muchísimo, tío Encima están tocando ahora una flota o algo Una hostia, macho Espera ¿Ha venido mi sobrino con todos sus amigos? Joder, están hablando ahí 80 personas, tío Estás tú que salgo los cojones Vale, ahora tengo la ulti Bien, bien, bien Me gusta ¡Ay, qué bonita salió! ¡Vámonos! Ese flash está chulo Joder Pobre Figgs, eh No ha hecho nada Porque Se ha tirado en el aire Vamos Toda su vida Hasta que ha muerto Me ha hecho manguardo Cuando tengamos lo del Banda de Mana Lo del anillo Lo de la barra de vida esta Va, usemos la habilidad Que más cueste O sea, sea la W A ver si la retamos más Coño, no creí que fuera ¡Ah, qué cabrón! No creí que fuera A meterse Yo creí que iba a meterse por aquí Y no La verdad es que la ha cagado Porque, no sé Se ha tirado por Kog'Maw Y no sé por qué Voy a guardear Bueno, está esto guardeado Pero aún así Voy a guardear aquí Para ver a real desde los ojos Por si viene Uh, el incensario Eh, hostias Eso puede estar chulo Por si aparece Fix Estaba ahí preparado Vale, la cosa va bastante bien Un saludo, Ender Un saludo, Uri Que está jugando Ranked No, es una norma Estoy jugando con Premade No, la he tirado muy Muy tarde La he tirado muy tarde Tiene que haber la he tirado antes Ida de olla Voy a poner que No me ha dado nada Pringao Te veo No Co Coj'Maw No Vamos, corre, corre No, 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 no Ah, qué putada, tío Qué putada, qué putada Joder Le llega a dar ese W Y le salvo yo creo Habría que dar Putada madre Ah, qué mierda, tío Me tiré la E Para correr un poco más Ya soy la pasiva de Nami Que al tirar la habilidad Eh Vamos a meterlo recién En movimiento Es un coñazo, Zigg, eh Qué pesado, tío Tanto spam Veo cuando las habilidades de Nami Alcaza en un campeones aliado Soltiene 60 más 19 de Por De velocidad de movimiento Parece que no Pero se nota Hostias Ahí Las cago un poquito Vale Salió bien Ala Al aire Perfecto Perfecto Un good job Vale Le doy la cura a Graves Para el tema Joder Para el incensario No, no, no No, no Vale Vale, está bien Ah Se han quedado Joder Era tirado por el Drake, tío No creí que se fueran a quedar Ahí dándose hostia Vale Vale, está bien A ver si nos podemos hacer un perfect, tío A ver si podemos no morir Estaría chulín Ya no estamos en fase de líneas Así que tendría que ir a por esto Pero como no nos llega Pues nos pillamos este Ya tenga por culo Y ya está Tiro la E para aumentar la velocidad de movimiento Porque la W Quieras que no Se para Al tirar la W ¿Ves? Se para un poquito Entonces no renta tanto La pasiva Así que si lo hago Es con solo colases Que las hace al momento Sin pararse ni nada Hostias Lo vamos posicionando un poco La W Y ahora la Q ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Vámonos! ¡Qué bonita ha salido! Vale, bien, buena Ayuda bastante Nami La verdad Entre el stun La W La ulti Y la E Es que joder Vamos a aprovecharle el incensario Guardemos aquí Que parece que no Pero se aprovecha mucho No, 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 no Mira Joder ¡Corre! 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 Vale, bien No ha muerto No ha muerto Coño Hostia Un poco más Y lo mata Nada, yo tengo Ay, no Esto no era Era la T, ¿no? Sí Yo tengo aquí A mi Taric Por su casa No salió Adanthony Y el flash ese Que hice En Yerebas Fue para acercarme Más a Kog'Maw Porque estaba muy alejado De él No salió a Paul Vamos a guardear Aquí es buen sitio Luego aquí es muy buen sitio Porque como ya acordé hoy Coño Coño Joder, qué susto Hostia No me esperaba el rubio Qué susto No me lo esperaba Le curé Como le he salvado Chaval Vale, perfecto Vámonos Vamos Esa E Corre más Vale La penta La penta Tío La penta Esta Cix En top Qué pena Qué pena Qué pena Kog'Maw Ahora mismo Es de los mejores ADC Si no es coña Junto con Es Real Y Miss Fortune Y Vayne Espero que sí Hostia Fran Muchísimas gracias Por la suscripción Un abrazo enorme Cabrón Muchísimas gracias Tío Se agradece Luego me dejas tu nick Y te agrego Si quieres Vas a alguna partidilla Ahí no llega La visión de la torre No, no Creo que no No tengo maná Vámonos Vámonos Hemos usado lo W Que teníamos lo de banda de maná Oh, qué hostia Mete, chaval Parece que no Pero se nota más Todo lo de la E De Nami Además, cómo ralentiza La hostia, eso Qué bonito Qué pena, tío Le han dado pa'l pelo ahí Si no Si no, flipaban Doble ulti ahí Olvídate Ahí ya No aguantas una mierda Oh, vale Bien, bueno Escucho Gracias por el polvo Ender Y gracias por la suscripción Brian Antes de pillarme Esto Prefiero tirar Por Bueno, y Cosmog va muy bien Le vendría muy bien Vale Le vendría bien nada Porque ya Qué mierda Ahí le habría venido mejor Solari Por el hecho de que Son mucho AP En el otro equipo Y además es un escudo Que se pone al momento ¿No? Porque Revención Quieras que no Tiene que bajar del cielo Y esas mierdas Y pues ahí pierde un poco de tiempo Y eso Solari es mucho más rápida Así que Un Solari Y un OV Vamos Le curaría Que flipas Así que nada chicos La partida la verdad Es que ha estado bastante bien He hecho un perfect No, no he muerto Creo Así que Lo dicho Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Deis like Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y hasta la siguiente Dejadme en la caja de comentarios